Un canto lastimero Y tú verás que si no vuelves me muero Un canto lastimero Una tórtola sola Es más puro y sincero Que una inmensa concoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Ya no estás Un reterato sin flores de que te fuiste Y tan solo y tan triste Ya no ha vuelto a cantar El divino turbiel Y él sabía en lo que hiciste Y no has vuelto a amar Esperando que vuelva Para que recordara lo que me has hecho padecer Ya no estás Un reterato sin flores de que te fuiste Y tan solo y tan triste Ya no ha vuelto a cantar El divino turbiel El divino turbiel Y él sabía en lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto a amar Y no has vuelto a cantar Esperando que vuelva Para que recordara lo que me has hecho padecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!